Y llegamos a la parte final de su programa, Así es Nicaragua, desde Granada. Fuimos a la calle del Yoyo, pude ver que están reconstruyendo esta calle. Es histórica, la inmortalizó Carlos Martínez Rivas y el poeta José Coronel Rutecho. Algo tenían en esa calle del Yoyo. De frente está el mercado, con una fachada de antaño de mucha historia. Porfirio, ¿de qué año es la fachada del mercado municipal? Bueno, el mercado municipal lo podemos ubicar por el estilo. ¿El estilo? El estilo. Si nos fijamos, hay un estilo llamado box art, bellas artes, que es un derivado del estilo neoclásico con muchos adornos. Y entonces estamos hablando ya de principios del siglo XX, porque aquí hay muchos estilos tardíos. Pero es muy importante lo que es el mercado, emparentado con lo que es la puerta del Cabildo de Granada, por el mismo estilo. ¿Y puede estar por el color? Sí, porque los colores han cambiado. Pero lo interesante del pórtico del Cabildo es que tiene una referencia de la puerta de los Leones. Entonces todo está aquí relacionado. Y hay que revisar, ¿verdad? Que son propuestas, en el caso del mercado, son propuestas donde el mercado viene a ser, no un lugar, un espacio útil nada más, sino un espacio con un estilo, con una presentación formal, interesante, que se integra la ciudad. Incluso porque las torres contrastan con lo que es el resto de las casas, que son más o menos horizontales. Entonces hay una verticalidad de las torres que jerarquiza el sitio. Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir conociendo Granada con Porfirio García en otro reportaje. Voy a despedir, queridos amigos y amigas, con Arleni Picón. Es la hija de Ofilio Picón. Una revelación, una trovadora, compositora. Con ella vamos a despedir y los invitamos para que sigan con nosotros la próxima semana en Así es Nicaragua por Canal 6. Nicaragüense, por gracias de Dios. Cada día pasa así, porque sí, convirtiéndose en pasado, los instantes que viví, apenas lo siento, habrán terminado. La sonrisa de existir y morir se me quedó impregnada. La vida es una mirada y no vale la pena si se nos escapa. Cada paso que ya di, porque sí, formará nuevos caminos. Sin buscar explicación, abriré mi sendero a lo desconocido. En estado de abstracción ideal, abrazaré mi fracaso. Actuando en distintos planos, lograré del olvido algo más profano. Da igual para atrás que para adelante, yo ya no sigo la marcha de los gigantes. No me interesa si mis términos son elegantes. Danzando en mi pecho están más de mil elefantes. Da igual para arriba que para abajo, no necesito justificación de mi trabajo. Tampoco quiero mudarme de este relajo. Si la conciencia me acompaña cada vez que viajo. Ay, 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 me duele el mundo. Ay, 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 no me interesa, es la verdad. Viviré a cero sol porque sí, a través de la corriente. Como roca al río caigo, hasta lo profundo de mi subconsciente. Hallaré la voluntad potencial, flotaré en un mar viviente. Donde cada gente que me toca, me degrada al infinito que me da esta forma. Moriré tal vez así porque sí, sin lograr certeza alguna. Cada quien forja su vida define su... Yo empecé en la música cuando tenía como cinco años. Comencé tocando flauta dulce y solfeo con el profesor Julio Toribio. Él llegaba a mi casa, en ese tiempo íbamos en Acahualinka. Y después el mismo profesor me comenzó a enseñar piano. Cuando ya dejé de ese profesor, me metí en el conservatorio. Ahí estudié como cuatro años piano. Y después abandoné prácticamente toda la música para seguir con mis estudios. Pero en un momento comencé a tocar melódica con mi papá. Acompañarlo en las actividades que él tenía. Acompañarlo en la televisión y acompañarlo así en eventos particulares. Y me fui involucrando un poco más en el escenario artístico tal vez, por así decirlo. Y me gustó mucho. Él tenía un cuatro que me regaló. Un cuatro venezolano. Y yo comencé a travesearlo. Y a sacar armonías, intentar componer. Yo estuve en un grupo con dos amigos más. Como por dos años. Y entonces ya ahí fue cuando me inicié en la composición con ellos. Para componer música para el grupo. Compartiendo tan solo el amor Simplemente estamos esperando a que las cosas no se compliquen tanto Simplemente la vida pasará Pues solo pasa lo que tiene que pasar Simplemente tenemos la esperanza en que la felicidad emergerá Y solo pasa lo que tiene que pasar Y solo pasa lo que tiene que pasar Y solo pasa lo que tiene que pasar Lo que tiene que pasar No te preocupes tanto No, 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 no Simplemente sabemos que los dos Separados estaremos mejor Simplemente entendemos que los cuerpos De tantas cenizas extinguieron el fuego Simplemente déjame estar un ratito más con vos Simplemente déjame el día de hoy Que quiero estar un ratito más con vos Simplemente a disimular la risa Y para cualquier efecto la mentira es la misma Déjame estar un ratito más con vos Que quiero estar un ratito más con vos Déjame estar un ratito más con vos Un ratito más con vos No te preocupes tanto Pero fue a partir del julio del año pasado, 2014 Que yo empecé a componer canciones sola Ya con el 4 Ya empezar a crear las letras Las melodías Las armonías Entonces este En ese tiempo viví en León Ya cuando me regreso para Managua Decidí este Darle cuerpo a todo lo que había hecho Había compuesto como unas 5 canciones Y entonces Seguí practicándolas Mejorándolas Hasta que un día me decidí Enseñarle a mi mamá y a mi papá Lo que había compuesto Y le gustó mucho Entonces me dieron ánimos Para seguir adelante Y para trabajar más fuerte Y mejor siempre Y eventualmente fueron surgiendo más cosas Ya pude hacer conciertos yo sola Ya conseguí un 4 de buena calidad De electroacústico Y así se ha ido dando Al suave Tener conciertos por aquí, por allá Siempre tocando con mi papá Pues continúo Y en eso voy Todo el mal que tengo en la vida Todo el mal que siento de por vida Todo el mal lo saco Todo el mal lo saco Con el humo que es parte de la vida Todo el mal que tengo en la vida Todo el mal que siento de por vida Todo el mal lo saco Todo el mal lo saco Con el humo que es parte de la vida Tristeza infinita Que encierra esta carne Tanto odio y tanto miedo Que nos inyectan y no lo creemos Verdad es la historia Que no conocemos Y es difícil comprender la mente Si es que vos no querés comprenderlo Todo el mal que tienes en la vida Todo el mal que sentiste por vida Todo el mal sacalo Todo el mal sacalo con el humo Todo el mal que es parte de la vida Todo el mal que tienes en la vida Todo el mal que sentiste por vida Todo el mal sacalo Todo el mal sacalo con el humo Que es parte de la vida Lo que andas buscando Todo el mal que levanta Todo el mal sacalo con el humo Todo el mal sacalo con el humo Que encierra con el humo La roban los bancos Suprimen tu alma Programan tu vida La simulación de la felicidad Esclavizante, libertad, capital Provocan las guerras La ira, la muerte, el dolor Y la pena Que todo el mal que tienen en la vida y todo el mal que hacen de por vida Que todo el mal lo saquen, todo el mal lo saquen con el humo que es parte de la vida Que todo el mal que hacen en la vida y todo el mal que tienen de por vida Que todo el mal lo saquen, todo el mal lo saquen con el humo que es parte de la vida Vos y yo que estamos aquí compartiendo la misma dicha de existir, de soñar y de poder respirar Para todos los malos, amor de verdad